Bueno, personal, bueno, era un sueño llegar a España y jugar en la liga y sí que me ha sorprendido muchas cosas, es que ya se ve, esto es la elite, es la elite, es diferente al fútbol uruguayo, es muy, muy diferente. Es que, a ver, a mí el central que me gusta, por ejemplo, no está en España, a mí me gusta mucho Chiellini, que es un central aguerrido, es competitivo y nada, pero si me decís a nivel de España estoy entre Sergio Ramos y Bodín. La verdad, bueno, lo sentí hablar y lo miré poco porque estaba Munúa, porque estaba, bueno, estuvo Stuani y que tal, estaba, bueno, Munúa fue técnico mío y cuando yo llegué a Levante me llamó y me dijo que era una linda ciudad, un buen equipo para crecer y que aproveche mucho la oportunidad. No, no conozco nada, las fallas todavía, pero bueno, ya las conoceré. Ganas de crecer, yo creo, yo creo que hay gente que quiere llevar el club para adelante y nada, ganas de que, es como te digo, ganas de crecer, ganas de salir adelante, ganas de que Levante vuelva a tener esos años, esos años buenos que tuvo. En Uruguay es delantero y central, la verdad, es lo que más se sale, pero bueno, ya se ve, fíjate que en Uruguay somos muy pocos y uno de los mejores delanteros del mundo es Luis Suárez, uno de los mejores centrales del mundo, Godín, son dos centrales uruguayos. Sí, 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 es que, es como te digo, al salir de Uruguay, al ser un sueño salir de Uruguay a estas ligas, yo creo que se aprovecha mucho y se vive con muchas ganas y con ganas de crecer. La verdad que sí, fíjate que mucha gente, Uruguay es fútbol, Uruguay, lo que se vive en Uruguay es fútbol, entonces lo primero que se habla es, Suárez metió un gol, los informativos, los diarios, se habla de gente uruguaya por el mundo y la verdad es eriza escuchar esas cosas. Bueno, sí, eso sí también, la verdad, de marcar a esa gente a nivel elite, para mí ya de sueño cumplido, pero siempre mi mentalidad es seguir creciendo. Intenso, yo creo que, no te diría diferente porque yo los digo de todas maneras igual, pero sí son lindos, son más, es que a ver, yo los miraba por tele esos partidos, y estar ahí enfrentándolo es diferente. Guau, no sé, albañil. Yo creo que todo se aprende un poco, no sabría decirte, pero yo creo que estoy en un equipo que hay mucha gente joven y con ganas de superarse día a día, entonces eso sí sorprende, que todo el mundo quiera superarse y ir para adelante, eso sí sorprende. No te diría un jugador en concreto porque te estaría mintiendo, pero sí que grupalmente, eso sí me sorprende. Es que, bueno, ya he tenido algunos, pero no fue un enfrentamiento, sino que fue un intercambio de ideas, yo creo. Simplemente se dijeron que nada, que nos gustaría que estuvieran con nosotros, que estuvieran alentando, que me gustaría que, si fuera por mí, que vinieran todos los entrenamientos, que a mí me encantaría, pero que den para adelante y que me gustaría que estén mucho más con el equipo, más de lo que ya están, porque en estas situaciones sí que se sacan las cosas juntas. Yo soy agradecido, yo la verdad que sí, le agradezco mucho a la gente porque sí se siente el apoyo, es verdad, se siente mucho el apoyo y nada, como te digo, soy agradecido y sí que cuando estás ahí adentro sí que te ayuda a conectarte, sinceramente se escucha y yo creo que sí, que es un empujón anímico, es que sí, yo creo que sí, es que es eso. Yo creo que cuando entro al campo, yo creo que me cambia la cabeza totalmente, yo lo digo y es así, yo estando con mi familia, en casa, con amigos, soy totalmente diferente. Es que, a ver, en Uruguay mi madre siempre escuchaba a Sabina, si eso es verdad, pero es que cuando llegué acá empecé a escuchar la música y dije, bueno, vamos a escuchar, me gustó, y de vez en cuando ahí le meto un poquito, con Jeff, con Lerma. Yo desde que llegué me dijo que él estaba a la orden de todos, o sea, todos me dieron su apoyo, pero yo creo que Lerma, quizás porque somos sudamericanos y fuimos los primeros que intercambiamos palabras, pero yo creo que Lerma cuando llegué me dijo que, bueno, yo todavía no tenía piso y me dijo que su casa era mi casa y cosas así que dan gusto. Gracias. Gracias. Gracias.